antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido se puede decir categóricamente que nos salvamos de un lío de marca mayor aunque queda por ver cuáles son las repercusiones de no guiarnos a pie juntillas de las peticiones de estados unidos de norteamérica habría que ver pero vamos al presente primero se dijo que ariel henry venía haciendo escala en república dominicana retornando al vecino país de aquí y que en eeuu se hizo la comunicación con república dominicana que autorizó esto pero también se había dicho y esta versión era para los ignorantes de temas de vuelos entre ellos incluido yo que ariel henry salió y que iba para Haití lo que sea y que tuvo que devolverse a república o que tenía que pasar por república dominicana y que aquí se le negó a aterrizar otra versión que tenía que ver con el tema de cuánto duró en el aire que si media hora que si dos horas pero ahí se filtró que esas fueron las dos horas que duró luis sabinader ponderando si darle permiso o no entre otras versiones de menor calado ahora bien en términos objetivos la realidad es que ningún avión sale de un aeropuerto sin tener un destino donde aterrizar y para tener ese destino donde aterrizar bueno pues se necesita la autorización de un aeropuerto en ese país que le dará las o se ponen de acuerdo con las coordenadas aterrizar a tal hora en la pista tal torre de control tal etcétera entonces él cuando salió por lo tanto de Estados Unidos ya tenía la confirmación de república dominicana y si nosotros aceptamos esto como información válida entonces lo que queda es que en apariencia a última hora el gobierno y más en concreto luis sabinader porque esa decisión no la iba a tomar nadie más reculó echó atrás bueno miren yo no diría que reculó o que echó atrás porque aquí hay un detalle niño hay un detalle superficial que resulta comprometedor que resulta el detalle decisivo y que es la razón por la cual a Ariel Henry se le dijo no y es lo siguiente presta atención si tú vas a hacer escala en república dominicana y sigues hacia Haití no hay problema porque tu presencia aquí es transitoria por lo tanto no es comprometedora de cara a república dominicana con respecto a lo que está pasando en el país asesino pero que pasó que en el transcurso del vuelo las autoridades dominicanas se percataron de un simple detalle técnico un simple detalle burocrático y cual era oh pero ven miren aquí pero miren esto pero él va a hacer escala aquí pero en esta ficha técnica que es pública no se confirma recepción en Haití o sea aquí está la ficha técnica de que él va a aterrizar aquí en república dominicana pero en esta ficha técnica no se plantea que él va a seguir hacia Haití hay un problema todo lo que he dicho hasta ahora es objetivo voy ahora al campo de la conjetura de la especulación cuando las autoridades dominicanas se percatan de eso lo que obligaba era escalar el tema se le notificó esto a una autoridad X no se cual siguió escalando hasta que llegó al presidente yo en particular estoy totalmente seguro que esas dos horas que él tuvo en el aire porque no fue un vuelo de Rusia fue de Estados Unidos eso está allí mismo de cara de la república dominicana esas dos horas que él duró en el aire fue el tiempo que duró el tema escalando hasta que dieron con el presidente y le dijeron presidente mire tenemos esta situación según esto él va a utilizar aquí pero según esta ficha no dice que ese vuelo sigue hacia hacia Haití y fue ahí entonces cuando se estableció comunicación con el avión y surgió la información clave y comprometedora mire este vuelo es de escala imaginamos pero ustedes siguen para Haití y del otro lado alguien dijo yo no sé vamos a hacer escala en república dominicana de manera indefinida usar la palabra indefinida es un subterfugio retórico para esconder la auténtica intención de Ariel Henry que era quedarse en república dominicana y en esta ocasión a diferencia del año 2021 Luis Abinader decidió no caer en el gancho pero además se trata de un hombre que le dijo al presidente en su momento yo no tengo nada que ver con la construcción de ese canal el gobierno de mi país no tiene nada que ver para semanas más adelante decir de forma fascinerosa que el gobierno apoyaba la construcción de ese canal en síntesis es una persona que no es digna de confiar porque esa persona Ariel Henry no tiene palabra y lo demostró una vez más tratando de engañar al gobierno si el gobierno o las autoridades obtuvieron la información de esta escala indefinida se debe a que alguien no sé quién y que podemos catalogar ahora como héroe de la patria dijo o se fijó en el detalle de que bueno se van a hacer escala aquí pero estas fichas técnicas de este vuelo no informa que van a seguir a Haití aquí hay un problema el que se el que se percató de eso es un héroe nacional porque si no por aquello de que nadie nadie todo esto alcalde aquí en Dominicana no dice para dónde va pero denle para allá abran la pista ahí papá despejen el hombre aterriza aquí y se queda en RD y ya tenemos el problema arriba el presidente que sin duda fue quien tomó la decisión se fue al pasado al 2021 y habrá recordado cómo el gobierno del vecino país metió al medio a su canciller con el GO la luz verde carta blanca para la construcción de un canal que no era tal y ahora ese mismo Ariel Henry que en la ONU ningunió a República Dominicana miren qué cosa ese país que él ningunió iba a ser su salvación porque ese país que él ningunió le iba a dar lo que él necesita ahora mismo no como primer ministro sino como ser humano en su condición más básica y qué es lo que necesita ahora mismo Ariel Henry seguridad seguridad no como primer ministro no seguridad como individuo certeza como tal de que nada ni nadie va a afectar su integridad física naturalmente él no tiene por qué hacer el cálculo que hice yo en un capítulo anterior que me dije bueno pero es que él viene a un país en donde hay elementos que representan esas bandas y uno no sabe qué va a hacer Barbecue teniendo esa tentación tan cerca uno no sabe si Barbecue va a dar la orden de que se atente contra la vida de esa persona y luego que las fuerzas armadas dominicanas tengan la la obligación de defender la vida de ese señor y que cuando el pueblo haitiano vea que en RD se intenta proteger al elemento que ellos han identificado como su opresor ya usted tiene el caldo de cultivo para una guerra civil que se gestó de la forma más pendeja posible porque bueno que se sepa en el vecino país no es a Barbecue a quien se ve como opresor en el vecino país a quien se ve así es a Ariel Henry señores Ariel Henry y ahí estaba el dilema ahí hubiese estado el problema si una vez más República Dominicana o más en concreto el presidente Luis Abinader hubiese decidido creer en la palabra de ese señor gracias por llegar a la parte final de este capítulo suscríbete activa la campanita dale like comparte y comenta nuestro compromiso es seguir en pie interactuando contigo desglosando la realidad y el juego de poder de República Dominicana y de todo aquello que afecta los intereses de nuestro proyecto de nación en pie para el próximo gracias resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361